Allende, el principio y el fin. Lecciones para América Latina por Álvaro Uribe Vélez. Septiembre 11 de 1973-2023. Aquella mañana llegué en bicicleta a la cafetería de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Mis compañeros, entre lágrimas y miradas de orfandad, se juntaban alrededor de un transitor que transmitía el golpe de Estado en Chile. Tenían el actrinamiento y el momento latinoamericano para el ideal de la revolución marxista. Yo había vivido dos violencias en el campo, la política y la guerrillera. Además, seguía hasta donde era posible el terreno y paredón cubano. No hice parte de aquellos movimientos que dividían a los universitarios entre unos amigos de la lucha armada y aquellos que buscaban el ascenso socialista por la vía electoral. Pasaron unos minutos y el discurso de Allende se interrumpió. Podría decirse que empezó el tránsito de una dictadura marxista económica a otra de eliminación de libertades políticas. En Colombia, como todo el mundo, la noticia produjo muchas reacciones. Ya avanzaba la campaña presidencial y se pronunciaron los dos principales candidatos. El doctor Alfonso López fue muy crítico al golpe. Justificó las decisiones de Allende como un desatraso de reformas aplazadas. El doctor Álvaro Gómez señaló que era consecuencia del gobierno izquierda. Los errores de Allende libraron a Chiles en la nueva Cuba. Quiso implantar el socialismo por el camino democrático, aunque también se dejó tentar de procedimientos tramposos y, a diferencia de Chávez, no coctó con prebendas de negocios corruptos a las fuerzas armadas que finalmente reaccionaron contra el camino socialista. La nacionalización del cobre parecía normal. Se aprobó en consenso con la oposición. Pinochet la regresó a los privados. Discutí mucho con un profesor en la Universidad de Oxford, quien afirmaba que la única diferencia económica entre Allende y Pinochet fue el precio del cobre. Creo que el sector privado agrega valores de que la burocracia estatal desconsidera. Evo Morales se apoderó de la mayor parte del gas de Bolivia y ahuyentaron inversiones privadas. Hoy ese país empieza a sufrir la parte de reservas y carece de cantidades importantes de exportación. Colombia en energía y minería corre el peligro de afectar un equilibrado sistema mixto con participación del Estado y confianza privada, que ha dado buenos resultados. Con la excusa de industrias estratégicas, expropiaron 150 empresas que sumaban el 80% de la actividad de industria privada. También expropiaron gran cantidad de bancos. Continuaron la reforma agraria que venía de los expresidentes a Alexandre y Frey, pero con la interpretación ampliada de un decreto que se consideró tramposo. Expropiaron 4.400 explotaciones agropecuarias y promovieron la invasión de otros 2.000 predios. En el campo, como en la industria, las invasiones anticipaban las expropiaciones. Creían en el reparto de tierras, aunque generara hambre para los beneficiarios y la población en general. Pasaron de la reforma agraria a la proscripción de proyectos de desarrollo capitalista en la ruralidad. Las expropiaciones fueron rápidas, pero más rápidas fue la llegada del hambre y de los cacerolazos. Allende, con sus atributos de hábil negociador, mantuvo diálogo con la oposición. Negaba cualquier apoyo a la acción armada de la guerrilla, MIR o Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Pero sus hechos demostraban lo contrario, lo cual afectó la confianza que requería aquel diálogo. Así lo escribió el expresidente Ailguin. Allende no necesitó erogar las leyes para eliminar la democracia y las libertades. Estas ya se encontraban en desaparición por el sometimiento popular al monopolio económico del Estado Socialista. Cuando todos dependen del Estado, ¿quién se atreverá a discernir? La dictadura de Pinochet, atrozcuente, asimbró un milagro económico privado. Ese avance de bienestar económico creó en el ánimo colectivo la necesidad de regresar a la democracia. La anulación de las libertades económicas contribuyó a ambientar el golpe de Estado. La anulación de las libertades políticas contribuyó a restablecer la democracia. Y entonces pensemos en los caminos de América Latina.